y y qué onda cómo están bienvenidos al curso avanzado de fl estudio en este episodio vamos a analizar una herramienta que nos va a servir para crear nuestros propios kicks normalmente vamos aquí a packs drums kicks tomamos alguno de estos los arrastramos dentro del channel rack y comenzamos a trabajar pero podemos crear a nuestros propios kicks vamos a insertar entonces el efecto y es este que se llama bass drum ok bass drum es un sintetizador especial para crear kicks podemos entonces ver desde aquí arriba el nombre de el preset que tenemos si le damos clic podemos acceder a la librería tiene 52 sonidos solamente basta darle clic a cualquiera de ellos para que se cargue automáticamente ahí está pero bueno vamos a analizar los controles uno por uno para que nosotros podamos crear nuestros propios sonidos de forma predeterminada no hay forma de limpiarlo para que todo esté de forma predeterminada en cero pero no hay ningún problema lo podemos hacer muy rápidamente solamente dando el con alt y dando clic a cada uno de los controles y los va a poner en la posición predeterminada ok ahí le estoy dando clic a todo incluso también estos que están aquí al centro y vamos a escuchar ok ese es el sonido podría decirse predeterminado para que siempre podamos comenzar a partir de esto vamos a guardarlo le voy a dar aquí luego save preset as y bueno aquí default yo ya lo había hecho lo voy a reemplazar y al dar clic derecho en esta sección podemos entrar a ver los presets que nosotros hayamos creado así por ejemplo si ya estaba con ese sonido yo me voy a este default ya está el sonido predeterminado antes de comenzar a explicar qué hace cada control solo quiero recordarles que es preferible que ya hayan tomado el curso de diseño de sonido si no lo han hecho por aquí arriba se los voy a dejar para que puedan ver las características del sonido para que puedan ver los diferentes tipos de sonido y no tenga yo que volver a explicar todo para que ya le le tengan un poco más de entendimiento bien entonces el kick se hace en específico tomando una nota en una frecuencia y le hacemos que viaje muy rápidamente su tono desde arriba hacia abajo y esa última frecuencia que está hacia abajo esa va a ser podría decirse nuestra frecuencia fundamental o la tonalidad de el kick a veces es tan rápido que no tiene una tonalidad pero bueno esa es la idea primero vamos a empezar con esta sección que dice main aquí nosotros podemos seleccionar la frecuencia o la tonalidad a la la cual va a llegar este kick ok y aquí me estoy apoyando con este wave candy para que podamos ver más o menos dependiendo de la frecuencia cuál sería su tonalidad ok vamos a ponerlo más o menos en unos 44 hertz bien luego tenemos este que dice pick el pick lo que va a hacer es darnos el viaje o sea que tan largo va a ser el viaje de las frecuencias si lo estoy poniendo así pequeñito no está incluyendo como que muchas frecuencias altas y mientras ya más le voy subiendo y podemos ver que está viajando desde las frecuencias más altas hacia abajo así que vamos a dejar un valor intermedio más o menos por ahí luego tenemos el slide el slide es qué tiempo va a tardar en hacer precisamente ese viaje entonces lo ponemos muy alto se alcanza a escuchar aquí podemos ver incluso ya la línea de cómo está cambiando el tono y si lo hacemos completamente hacia la izquierda significa que es prácticamente de inmediato por ejemplo lo voy a dejar ahí ahora esta perilla nos va a controlar la duración de todo el sample no solamente como este que es la pura caída así lo estoy poniendo hacia la derecha podemos ver que la duración incrementa y hacia la izquierda se vuelve mucho pero mucho más rápida vamos a subir un poco la frecuencia no hay para que la alcancemos a escuchar este es el nivel de salida ya lo podemos escuchar con un poco más de claridad y vemos que bueno aquí se ve ya con mayor precisión cuál es la frecuencia que está más marcada y vemos que corresponde a la aproximadamente son 54 hertz ahora vamos a ver este que dice slave esta sección tiene más o menos los mismos controles otra vez base, peak y slide y tiene uno adicional que dice face esto es igual otra nota o otra forma de onda que va a seguir a esta y nos va a servir como para dar un poco más de tonalidad aparte de lo que ya tenemos entonces aquí podemos ver que dice 54 hertz y aquí si yo muevo base en lugar de darme hertz me va a dar un porcentaje es decir a partir de esa frecuencia de hertz si va a estar hacia arriba o hacia abajo en qué porcentaje por ejemplo ahí lo estoy poniendo al 100% podemos ver que está en la frecuencia fundamental que habíamos puesto que era 54 hertz y también en la parte de aquí arriba podemos ver que es casi el doble de esa frecuencia ok de nueva cuenta el peak es un porcentaje de movimiento de lo que ya habíamos seleccionado acá el slide de la misma manera es decir todo esto son controles que hacen lo mismo pero en lugar de ser absolutos son relativos a lo que ya hayamos nosotros seleccionado dentro del main es por eso que esto es un esclavo va siguiendo lo que ya habíamos puesto acá y luego fase esto lo que va a hacer como es una onda secundaria podemos controlar la fase si nosotros la vamos cambiando podemos de repente obtener cancelación de fase en alguno de los rangos de frecuencia lo que le va a dar una tonalidad ligeramente diferente ok la siguiente sección se llama click tengo este sonido podemos escuchar no hay frecuencias graves ya habíamos aquí ajustado un poquito de esto si yo lo pongo en su posición predeterminada y esto por ejemplo lo pongo hasta abajo todo hasta abajo ya no escuchamos las frecuencias graves pero podemos seguir escuchando este pequeño click al inicio y eso es lo que controla esta sección combinado con el ataque entonces voy a ponerlo más largo y si yo le voy quitando ataque no hay desaparece ese sonido ese pequeño crujidito al inicio y con esto puedo seleccionar cómo se está moviendo ese click porque podemos cambiarle algunas cosas como la frecuencia o también el corte del filtro aquí por ejemplo tengo el ataque en esta posición y empiezo yo a mover la frecuencia es algo bastante sutil podemos ver ahí cómo se va moviendo podemos mover el corte del filtro y con esto controlamos el nivel de mezcla de ese click y bueno es simplemente darle un poquito de presencia porque el gig no solamente son frecuencias graves necesita un poco de este sonido de este pequeño click para poder cortar a través de la mezcla y pueda destacar ok entonces voy a dejarlo ahí al inicio ahora vamos a ver esta sección si yo doy clic acá reproduce el sonido que nosotros hayamos creado y también podemos ver que existe aquí como un pequeño submenú con sus propias perillas esto lo que nos va a dar es una capa adicional de sonido ok si yo le doy clic acá podemos ver en la librería son básicamente como samples y nosotros podemos aquí darle qué tanto queremos escuchar de ese sample por ejemplo así dice hard clap low-fi crunch low beat metálico soft clap evolving y evolving 2 y este que dice high freak metal y volvemos a comenzar esto es para darle un poco más de frecuencias medias y altas a nuestro sonido de kick entonces este es el nivel de mezcla este es el filtro paso bajo sobre ese sonido luego con esto podemos alterar el tono de este sonido podemos poner un ligero retraso por ejemplo está sonando primero el kick y luego el sample y ese acá es al revés primero suena el sample y luego el kick y esta parte de aquí es una envolvente bastante sencilla de ataque, decay y sustain podemos escuchar cómo está cambiando el ataque el tiempo de caída y bueno el volumen al que se va a sostener esos son los controles de aquí al centro y por último esta es la sección de el maestro el sampling ratio lo que va a hacer es que podría decirse que cambia la velocidad a la cual está reproduciendo el sample todo el sample completo de tal forma que si yo lo hago hacia la izquierda se escucha más lento y además como que baja la calidad del sampling y se lo hago hacia la izquierda como que alarga un poquito la duración y además está subiendo el tono ok luego tenemos esto drive es una distorsión una distorsión aplicada a todo el sonido luego tenemos sub bass que básicamente otra vez es agregar un rango de frecuencias graves y bueno el ataque ya lo habíamos visto le quita un poco de ese de transiente al inicio y de esta manera nosotros podemos crear nuestros samples muy fácil y rápido este es bass rom sirve para crear sus propios kicks espero que les haya gustado que les sea de mucha utilidad para que no dependan solamente de los samples que ya tiene la carpeta de packs si les gustó este video no olviden dejarme un comentario y un like también los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos si quieren que mezclo masterice alguno de sus tracks todas mis redes sociales están abajo en la descripción y nos vemos en la próxima y y y y y y y y y